Señoras y señores amigos de todo el país, el silbatazo del referí y el partido en marcha. En este primer tiempo, Comerciantes Unidos de Cutervo ataca de derecha a izquierda en sus pantallas. Tías Almirón, somos XTV, en vivo y en directo desde el estadio Maximiliano Flores. Arañita Flores, con la tarde de helada, atención que va a venir el remate. El remate fuerte de Torres. Torres, obligó allí al guardameta Diego Campos, cuando no pasa el peligro, la pelota queda picante en el área. Atención, viene el remate, tiró de la Asociación Deportiva Aeropecuaria de Jaén. Salas, Salas, con la número 16 apareció Salas, una pelotera en el área. No se entendieron entre Matías Almirón y Jorge Bosmediano. Y apareció Salas, el número 16 para mandarla a guardar. Jaén, en la tarde de helada, enfrentando a Comerciantes Unidos. Ya la pusieron por el extremo derecho, buen pase. Ahora a correr por allí va Kenji Barrios. La juega ahora para Edgar Lastre, aquí va el ecuatoriano, el ex-MLEC de Ecuador. Ahora, para que ya la controle, tres cuartos de cancho, Enzo Borleti. Abre juego por la izquierda, pegado a la raya, van a levantar el centro, la pelota arriba. La pelota queda picando, viene el cabezazo de Lastre. Cayo, con la pelota, el Comerciantes Unidos, ya la pusieron arriba. Gana bien allí Kevin Santamaría, le va a pegar de larga distancia a Santamaría. Le marca el pase, ahí uno de sus compañeros. Allá va Kevin Santamaría, la jugaron por dentro, pero le salió mal la jugada preparada. Sin embargo, recupera a Dylan Caro. Abre juego por la derecha, por ahí aparece totalmente solo Kenji Barrios. Va a llegar a la última raya, buen centro, centro pasado. Arriba, viene el cabezazo de Bosmediano. Baraja el guardameta, la pelota queda picando, viene el remate. La tijera de Kevin Santamaría y abajo, nuevamente Pichardo y le echa el córner. Kenji Barrios y Santamaría, dos hombres en barrera, acaba Santamaría. La pelota, el arco. Esa pelota se va sacándole astillas a la horizontal. Está duro, ese falta... Bueno, tiene que soltarse, claro. Tiene que soltarse. Ataque, ataque. Cuidado que se ve el arco, viene el remate. El remate de Torres, de larga distancia, casi solo. Con Bosmediano, ¿no? Con la pelota ahora el conjunto del arco. La pelota, González. Círculo central del terreno, ya lo jugaron hacia adelante para González. Yairzinho González abriendo juego ahora, qué buena jugada. Viene por el sector de la izquierda, viene el remate de Micha. No palce el peligro, viene Yairzinho González. Le quedó muy alta la pelota, no le pudo dar el zurdazo. Recibe este próximo fin de semana al Deportivo Yacuabamba. Es la tarde del águila, atención, la pelota con Edgar Lastre. Le va a pegar, ¡Lastre! Quiso sorprender, Lastre le pegó de larga distancia. Quiso sorprender al guardameta Pichardo. El esferio que se pierde fuera de la cancha, totalmente desviada. En saque de fondo, favorable al conjunto helada. Círculo central del terreno, lateraliza el juego, el cuadro del equipo del pueblo. La juega ahora Salas, la jugó por dentro. Aquí está Yairzinho González, que controla la pelota de espaldas hacia el arco. Y ya la juega por el sector de la derecha, atención. Se va a venir con todo el equipo helada de Jaén. La jugaron por el centro, va Andy Guamán, viene el remate. Apareció Andy Guamán solito. Era un penal de movimiento Martín y le echó afuera, displicente Andy Guamán. Aquí está Castillo, parte baja de sus pantallas. La pelota hacia arriba, por allí a correr va Andy Guamán. Bien en la cobertura, por allí el conjunto del Comerciantes Unidos. Y ahora remete nuevamente Yairzinho González. Acaba Yairzinho González, intenta trazar la diagonal. Juega por el centro, la juega por fuera. Nuevamente allí triangula con Andy Guamán, también con Micha. Sigue Micha, atrás a la diagonal le va a pegar Micha. Empieza a triangular helada, ¿no? Empieza a manejar bien la pelota. Ante la desesperación del Comerciantes que quiere rápido igualar las acciones. Como que esperando también para que el árbitro haga soznar su silbato en cualquier momento. Qué buena pelota de Kevin Santamaría. Atención, se va a entrar en el remate. Pichardo, Pichardo, Pichardo. Abajo el remate, bien Pichardo. Sacando su mano derecha, arrojándose al piso y contener esa pelota. Se salve el conjunto helada. Aquí va Kevin, suben todos en tienda de Comerciantes Unidos que juega con 10 hombres expulsados. Recordemos, Matías Almirón en el conjunto. Cútervino, allí va la pelota, la pelota hacia arriba. Con golpe de cabeza, defiende el colombiano Eddie Rentería. Cuidado que le va a pegar allí. Viene el remate. Sacastillas, ¿ah? Enso Borleti que se estrella en el palo. Se salve el hada. Como se dice, Sacastillas. Ha terminado el partido desde el primer escenario deportivo del estadio. Víctor Montoya, segura, ha ganado asociación deportiva agropecuaria por un gol a cero. Vamos a hacer lo posible.